Hola Sil, solo quiero confirmar que están viendo mi pantalla o que están estamos viendo tu pantalla pero con formato presentación o la parte de powerpoint powerpoint todavía ok vamos entonces a stop y ahora si y ahora si verdad ahora si en la parte de presentación si bueno buenos días espero que estén súper bien gracias de verdad a los que se conectaron en esta mañana que se que han hecho un esfuerzo por estar aquí que están dedicando parte de su tiempo muchos quizás estén ya en vacaciones con sus chicos pero de verdad que es un honor poder compartir con ustedes en esta mañana como lo decía Silvia la semana pasada tuve la bendición de estar de vacaciones pero cuando uno está de vacaciones y regresa a la oficina ocupa algunos días para ponerse a tono con todo entonces ayer y hoy han sido días bastantes interesantes pero ya estamos de regreso gracias a todos por 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 estar aquí y bueno vamos a arrancar la clase del día de hoy es una clase que les voy a pedir que tomen una libretita la que ustedes tengan o una hoja no importa un lapicero bolígrafo y vayan anotando algunas cosas claves es importante siempre anotar lo que uno va escuchando y lo que uno va aprendiendo la mejor memoria que tenemos es la de papel entonces es importante que nosotros apuntemos entonces traigas un lapicero tráigase una libreta y una agüita un cafecito un aceitito ahí para que conversemos el día de hoy y vamos a conversar de lo que posiblemente ha sucedido este año y lo que queremos que suceda el próximo año para algunos el cambio de año es un cierre de un ciclo para para otros eh es simplemente una fecha para otros no tiene ninguna relevancia pero es importante que veamos siempre la vida como etapas como etapas que se cumplen como etapas que se están llevando eh a cabo y como cada etapa influencia en la próxima como cada una de esas etapas puede marcar el futuro en la siguiente etapa entonces yo quiero que en su lapicero y su libreta usted la use en este momento y que apunte cuáles son esas cosas que usted considera que sucedieron muy buenas en este año y estamos hablando obviamente del negocio de Oterra estamos hablando obviamente de lo que está pasando a nivel de estructura a nivel de organización pero podemos anotar también algunas cosas a nivel personal algunas personas tuvieron alguna enfermedad la superaron algunas personas pasaron por una situación familiar la superaron pero yo quiero que usted apunte ahí cuáles son estas cosas buenas que han sucedido en términos generales en su vida en este año que saque también un par de de segundos para pensar también cuáles son esas cosas que no han ido tan bien y que definitivamente tenemos que trabajar en ellas y cuáles son esas cosas que definitivamente en el 2024 tenemos que seguir haciendo cuando uno saca un ratito para analizar qué estuvo bien qué estuvo mal y qué cosas tengo que seguir trabajando muchas veces se nos aclara el panorama y el futuro ya deja de ser incierto porque ya tenemos puntos de partida y si tomamos el año 2023 como un ciclo como una etapa como un periodo y lo vamos a cerrar en los próximos días y vamos a iniciar un nuevo año a nivel mental ¿qué podríamos estar concluyendo del 2023? ¿cuáles son esas cosas buenas? ¿cuáles son esas cosas no tan buenas? ¿cuáles son esas cosas que debo continuar haciendo? son cosas que nos van a ayudar muchísimo a planear y a trabajar ahora esto a nivel de la vida esto a nivel general pero si yo me voy un poquito a comprender mi negocio a comprender específicamente lo que es doterra y como yo tengo que trabajar en fortalecer mi negocio de doterra tengo que analizar algunas cosas yo sé que muchos de ustedes ya comprenden muy bien el negocio otros están aprendiendo y otros están totalmente en pañales como decimos pero yo sé que muchos ya están encaminados y lo más importante es comprender el negocio y hacer que otro lo comprendan si eso sucede nuestro negocio va a ir sobre ruedas entonces a nivel de comprensión quiero que ustedes analicen por ejemplo qué ha sucedido en este 2023 a nivel de scorecard a nivel de resultados y tal vez usted me va a decir bueno Leo no tengo muy claro qué es un scorecard no tengo muy claro cuáles son esos resultados que yo puedo medir analicemos mes con mes cuando ustedes necesiten su scorecard no lo piden o si ustedes lo llevan en un excel o lo llevan en una libreta como sea pero trabaje siempre en tener variables cuántos enrolamientos hice cuánto es mi volumen qué rango alcancé cuánto fueron mis ganancias eso es un scorecard yo en mi scorecard puedo medir lo que yo quiera cuántas personas llegaron por primera vez a un bono cuántas personas se fueron de la organización cuántas personas ingresaron ese es mi scorecard y aunque no sepamos mucho de número de métrica de KPIs o de variables como usted quiera llamarlos es importante saber qué sucedió en el 2023 a nivel de mi scorecard personal y es importante que usted tenga claro cuáles son esas variables que usted desea trabajar o que usted desea enfocarse entonces a nivel de negocio tenemos que comprender mi negocio cuál es mi scorecard cómo yo voy a medirlo porque para mí puede ser que algo sea súper exitoso pero alguien puede ser que no para mí puede ser que esta ganancia sea súper buena pero otra persona no entonces cómo mido yo de acuerdo a mis propias mediciones qué quiero yo lograr lo estoy logrando y cuando ya pasó el año como lo estamos cerrando hoy si lo logré no lo logré qué pasó y es importante que nosotros comprendamos cuáles son las variables con las que vamos a trabajar ¿por qué? porque todo lo que sucedió en este año fue producto de tres cosas en específico uno fue producto de cada una de las estrategias que usted implementó si sus resultados fueron buenos probablemente la estrategia fue buena si sus resultados no fueron tan buenos quizás las estrategias no estuvieron tan buenas o quizás no hubo estrategia y es importante que cuando yo venga y revise enero ¿qué sucedió en enero? ¿qué hice en enero? ¿qué sucedió en febrero? ¿qué hice yo en febrero? ¿cuáles fueron mis estrategias en el mes de enero? ¿cuáles fueron mis estrategias en el mes de febrero? y siempre tener en cuenta que a veces las estrategias funcionan a veces no pero es nuestra nuestra obligación o nuestra responsabilidad medir esas estrategias y es importante que nosotros aprendamos a medir el negocio a comprender el negocio si yo estoy comprendiendo y si yo estoy entendiendo mi negocio y yo estoy entendiendo lo que pasó en el 2023 ¿qué fue ese resultado? y sé cuáles estrategias implementé en el 2024 voy a saber qué sí tengo que hacer y qué no tengo que hacer otra de las cosas que influyen directamente en nuestro resultado de Scorecard son las acciones ¿qué acciones estoy yo teniendo en mi estructura en mi negocio? ¿qué hago? ¿cuáles son esos hábitos? ¿cuáles son esas acciones esos movimientos esas ejecuciones ¿qué estoy haciendo yo? y cuando yo empiezo a analizar en enero ¿qué resultado tuve? pero profundizo ¿qué estrategia implementé? ¿y qué acción implementé? voy a comprender por qué tuve el resultado que tuve a veces solo vemos el resultado ay no gané esto ay tuve este resultado tan bueno tuve este resultado tan malo pero no hilamos un poquito más abajo a ver qué estrategias y qué acciones implementé yo durante durante este mes o durante este año y por último tiene que ver con eventos qué eventos sucedieron y no hablo de un evento como como estos eventos que se hacen en en salón en hotel no qué cosas pasaron en el mes qué cosas pasaron en el año por ejemplo cuando nosotros analizamos por ejemplo nuestros resultados de pandemia tenemos que ver qué estrategia implementé yo en pandemia qué cosas hice yo en pandemia y cuál fue el evento en pandemia qué fue lo que sucedió y eso me daba un resultado pasó la pandemia 2023 qué estrategias estoy haciendo yo qué acciones y qué está sucediendo cuáles son esos eventos que están pasando en mi equipo y muchos resultados tienden a a darse por eventos eventos positivos eventos no tan positivos no sé situaciones que pasan temas de salud eso es un evento que afectó el resultado ustedes tuvieron una situación política social muy fuerte en los meses anteriores con el tema de las elecciones y todo eso eso fue un evento que pudo afectar ese mes también los resultados entonces cuando yo vengo y reviso mi año y lo hago de una forma integral de una forma general yo puedo descifrar qué resultado tuve en tal mes qué estrategias hice en ese mes qué acciones hice qué eventos pasaron y eso me dio como resultado el resultado que tuve y lo puedo ir viendo mes con mes o lo puedo ir viendo en todo el año cuál fue mi estrategia este año cuál fue cuáles fueron mis acciones cuáles fueron mis eventos que pudieron afectar y sé que muchos hoy quizás están como pensando y analizando qué qué estrategias implementé o qué hice o qué no hice o qué eventos pasaron y quizás no lo tenemos documentado porque no lo estamos documentando pero si si eso está pasando el próximo año sí tenemos que documentar yo el próximo año tengo que empezar a trabajar en enero tuve este resultado hice esto y esto en febrero tuve este resultado hice esto y esto porque eso me va a permitir ir para adelante a planificar mejor si nosotros gente si nosotros no tenemos claro qué estrategias tuve qué acciones tuve y qué eventos tuve quiere decir quiere decir que nuestro negocio es un negocio improvisado y eso es gravísimo porque los negocios no se improvisan no se improvisan y tenemos que ser muy muy meticulosos muy enfocados en hacer las cosas bien porque yo puedo ver los resultados el scorecard me dice qué resultados tuve incluso si no estoy llevando mi propio scorecard también estás manejando mal tu negocio también no lo estás midiendo y eso es gravísimo yo tengo que medirlo y tengo que tener claro qué fue lo que sucedió y por qué pasó lo que pasó por qué estrategias acciones y eventos así que graves esta parte porque a partir de ahora tenemos que trabajar si no lo hemos hecho tenemos que trabajar más organizados lo primero que vemos hoy es esta palabrita comprender el negocio y para comprender el negocio tengo que tener claridad de mi scorecard y tengo que tener claridad de estas tres cosas qué estrategias acciones y eventos influyeron en ese resultado segundo tengo que tener la capacidad de reaccionar nosotros nosotros como emprendedores de doTERRA nosotros como desarrolladores del negocio tenemos que tener la capacidad de reaccionar y todos aquí tenemos un mes y vean que yo les pongo una foto de una fruta para que esa fruta esté ahí hubo hubieron factores que yo pude controlar como sembrar abonar echar agua pero otros factores atmosféricos que yo no pude controlar que si la planta creció o no creció como tiene que ser quizás yo no lo controlo pero hubo una influencia de cosas que yo controlo y de cosas que no controlo pero es importante que nosotros sepamos reaccionar con lo que sí podemos controlar por ejemplo cada uno de nosotros tiene el mes póngale el mes que usted quiera póngale enero febrero diciembre todos tenemos el mes el mes nos va a traer oportunidades que no las controlo yo yo no puedo controlar cuántas oportunidades tengo simplemente las oportunidades salen oportunidades para reclutar oportunidades para enrolar oportunidades para hablar pero va a depender de mí si las tomo o no las tomo pero todos los meses traen oportunidad y la oportunidad hay que saberla administrar todos los meses trae aprendizaje todos los meses algo se aprende depende de mí si quiero aprender depende de mí si quiero interiorizarlo depende de mí si quiero reflexionar y todos los meses traen retos y depende de mí si los sobrepaso o no las oportunidades vienen cuando menos lo esperamos los aprendizajes vienen cuando menos los esperamos y por supuesto que los retos vienen cuando menos los esperamos pero todos los meses de fijo sí o sí hay oportunidades hay aprendizajes y hay retos y son cosas que tal vez usted no puede controlar usted no sale a la calle y decir voy a traer a ver qué reto tiene mi día hoy pero de repente surgió algo y te reto usted puede decir voy a ir a aprender hoy pero usted no tiene claridad de qué tanto aprendizaje usted va a tener el día de hoy entonces son cosas que de repente no vamos a poder controlar pero van a estar entonces importantísimo esas cosas usted no las controla ahora ¿qué sí puede controlar? ¿qué sí puede controlar? ¿y qué usted sí puede hacer? usted puede planear su mes usted puede tener un buen planeamiento del mes usted puede ejecutar bien puede tener buenas acciones y tercero usted puede desarrollar su mes y hacer que su mes evolucione entonces los meses ¿qué pasan? traen cosas pero algunas cosas yo las probo por ejemplo yo puedo planear ir a prospectar y como yo planeé ir a prospectar tuve oportunidades de prospectar yo puedo ejecutar ir a comprarme un libro y como yo ejecuté hice la acción fui compré el libro vine lo leí yo aprendí yo puedo ejecutar cosas y yo puedo desarrollar mi mes en que mi mes vaya evolucionando día con día con mis acciones y con mi planificación pero lo demás yo lo puedo controlar pero hay cosas que yo sí puedo controlar mi pregunta es y reflexione y vaya tomando nota ¿qué está sucediendo en mi mes que yo controlo? ¿será que yo planeo? ¿será que yo estoy ejecutando? ¿que yo estoy viendo con claridad qué voy a hacer? ¿qué no voy a hacer? ¿será que mi mes está desarrollando? ¿o será que también mi mes avanza durante todos los días y simplemente yo voy improvisando lo que vaya saliendo y llega el último día del mes y yo ni sé ni qué pasó porque no tuve plan no tuve ejecución y es importante que nosotros sepamos que las oportunidades llegan pero la va a aprovechar el que está preparado el aprendizaje llega cuando el alumno está preparado y los retos vamos a salir adelante cuando tenemos algún margen de preparación pero eso que está en gris se puede trabajar muy bien con lo que está en azul y yo todos los meses tengo que planear tengo que saber ejecutar y tengo que desarrollar pero de todas estas una de las que más me encanta es la que tiene que ver con planificar porque cuando yo planifico se trabaja muy bien en proyectar el futuro y aunque el futuro no existe el futuro es incierto yo puedo planificar y un día veía una película que decía que el 99% de las cosas que me van a pasar son predecibles y yo las puedo controlar el 99% incluso hasta temas de enfermedades ah pero hay una enfermedad genética bueno si hay una enfermedad genética la puedes contrarrestar si hay algún tema de de algún problema yo pude haberlo prevenido y eso es una estadística un poco fuerte pero realmente si nosotros planificamos bien podemos trabajar el futuro aunque no hayamos llegado ahí y una de las herramientas que a mí personalmente me encanta para planificar el 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 programa es el DMO que en inglés es Daily Method Operation método diario de operación y lo que me va a dar a mí es un plan una estructura para poder ir organizarme que permite un DMO permite guía permite planificar no improvisa a veces reacciona pero sobre todo permite enfoque y es importante que nosotros hagamos nuestro propio método diario de operación no importa el tiempo que nosotros tengamos si es una hora que le dedicamos a doTERRA si es una si son dos horas si son tres si es full time pero tener en cuenta cómo yo lo voy a trabajar cuál variable me voy a enfocar cada cuánto yo voy a hacer eso de dónde voy a extraer la información qué contenido y cuáles canales voy a utilizar si yo trabajo un DMO en cualquier área de mi vida les aseguro que su vida se va a simplificar un montón yo les aseguro que muchas cosas van a cambiar porque el DMO aplica para todo muchos son papás aplica para crianza variable que mi hijo lea frecuencia voy a hacer lo que lea cada dos días fuente de dónde quiero que lea contenido qué contenido va a leer y cuál va a ser el canal un libro la tablet o ir a la biblioteca y usted apunta un DMO y entonces cada dos días usted le recuerda a su hijo que tiene que leer y le recuerda qué tiene que leer dónde tiene que leer hasta que se hace el hábito deporte variables deporte cada cuánto va a hacer deporte una vez al día dónde qué deporte en dónde lo voy a hacer y empezar a trabajar en establecer mis pasos diarios un método diario de operación vamos al negocio de Oterra variable liderazgo cuánto cada cuánto va a tener liderazgo cada día va a hacer una sesión one to one cómo con quién qué contenido y empiezo a trabajar en establecer mis pautas de enfoque y empiezo a trabajar mi método diario de operación que puede ser el que ustedes consideren pero es importante saber cuál va a ser mi variable cada cuánto yo voy a trabajar en ella dónde va a ser la fuente de información qué contenido quiero y cuál va a ser el canal de ejecución y cuando yo hago ese plancito yo vengo hoy y me levanto hoy y veo la gente y digo hoy me toca trabajar prospectar ajá y empiezo a trabajar en base a un método diario de operación de verdad les va a simplificar la vida y por último por último tema en esta conversación yo creo que siempre es importante avanzar algunos corren otros caminan otros gatean pero siempre es importante avanzar pero para yo poder avanzar yo tengo que tener claro en dónde estoy y cuál es mi estatus y por ejemplo cuando uno avanza en grados académicos uno primero va al kinder después va a la escuela después va al colegio después va a la universidad después saca la licenciatura después saca una maestría un doctorado y ahí va avanzando pero siempre es importante saber en dónde estoy yo porque si yo estoy en el cole yo no voy a sacar licenciatura porque yo estoy claro que yo estoy en el cole y es importante y es importante que nosotros sepamos a nivel de doTERRA en qué punto estamos si yo soy y esta gráfica ustedes la conocen yo creo que anteriormente la hemos presentado pero es importante saber en qué nivel estoy yo porque si yo sé en qué nivel estoy voy a saber en qué me tengo que enfocar entonces puede ser que yo apenas esté consumiendo y sea un consumidor y que compre producto de vez en cuando pues prácticamente yo soy un consumidor nivel 2 y para yo poder avanzar tengo que ir al nivel 3 que es una persona que compra todos los meses que lo compra en el ERP que compra más de 100 ya estoy ahí y para avanzar tengo que avanzar a ser un compartidor que empiezo a compartir muestras que le hablo a las personas que estoy llevando una mentoría con mi upline y después puedo decir bueno voy a pasar al nivel 2 que ya empiezo a inscribir gente o el nivel 3 que empiezo a dar seguimiento que doy clases o será que ya soy constructor será que ya tengo mucho seguimiento a mis clientes que ya me estoy duplicando que ya estoy creando líderes que ya estoy invirtiendo y que ya estoy creando organizaciones y es muy importante que nosotros analicemos bien dónde estoy para poder avanzar porque a veces creemos que estamos en un lugar y no estamos ahí a veces creemos que estamos más adelantados pero otras veces creemos que estamos más atrasados y es importante tener claridad de dónde estoy yo en mi negocio de Oterra porque cuando yo tengo claridad de dónde estoy va a ser más sencillo saber qué me falta para llegar al siguiente nivel y no nos engañemos importantísimo no nos engañemos sepamos bien hacia dónde vamos a ir y sepamos bien qué es lo que hace falta y para dar el siguiente paso tenemos que hacernos esas tres preguntillas qué falta qué debo hacer y una muy 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 relevante qué debo dejar de hacer para dar ese siguiente paso cuando yo comprendo en qué estoy metido cuando yo comprendo que el negocio de Oterra se mide por variables que el negocio de Oterra tiene que tener un scorecard que el negocio de Oterra tiene que tener estrategia tiene que tener acciones que influyen los eventos en el resultado cuando yo entiendo eso y sé qué pasó puedo planificar mi próximo año puedo planificar mi próximo mes cuando yo entiendo eso y cuando yo sé que tengo que trabajar en las oportunidades en en el aprendizaje en los retos en poder aprender en poder ejecutar en poder en poder desarrollar y planifico mi mes con enfoque con variables con frecuencias y cuando entiendo en dónde estoy parado cuál es mi siguiente paso y cuando comprendo qué falta qué debo hacer qué va a pasar ahí vamos a encender una chispa y es importantísimo encender esa chispa porque es el momento ajá cuando uno cuando uno después de tanto tiempo uno como que ajá entendí me cayó el cuatro me cayó el cinco ajá ajá es esa chispa y esa chispa así de pequeñita una chispa muy leve que ocurre adentro de ustedes puede causar hasta un incendio forestal y es importante que nosotros reflexionemos en esto cualquier gramo no sé centímetro algo que usted avance algo que usted crezca esa chispa algo que usted aprenda algo que usted haga diferente por más mínimo puede ser esa chispa que puede detonar en algo muy grande pero depende de nosotros si analizamos qué pasó en el 2023 cómo lo medí depende de nosotros si planificamos bien el 2024 depende de nosotros si hacemos que esa chispa evolucione a algo tan grande como un incendio forestal a nivel de organización a nivel de equipo depende de mí si yo trabajo en sentarme consciente en ser responsable de lo que ha pasado en poder saber qué controlo y qué no controlo y cómo yo lo manejo puede ser que estemos creando algo grande a futuro y mi mensaje del día de hoy es comprenda su negocio planifique su negocio trabaje en que su mes sea lo menos improvisado del mundo tenga muy claro cuál es su estatus cuál es su nivel cuál es su etapa y empieza a trabajar en lo que usted necesita trabajar para avanzar y cuando usted comprenda lo que usted tiene que trabajar para avanzar y cuando usted logre empezar a hacer esas pequeñas acciones que van a ser como chispas usted va a ver cómo esto evoluciona de una gran manera pero todo está en nosotros todo está aquí todo está en la responsabilidad la delicadeza la dedicación que yo le ponga a este negocio porque si yo este negocio lo veo lo llevo improvisado no lo mido no sé qué trata no sé cuáles son las estrategias no sé absolutamente nada no planifico que se venga lo que se venga van a pasar los años y no vamos a avanzar porque no sabemos ni tan siquiera qué está pasando qué sucedió y cómo cambiarlo y es importante que hoy así como espero que hayan anotado algunas cosas puntuales sea un momento de reflexión sea un momento en donde usted diga cuál es mi chispa que necesito para crecer cuál es mi chispa que necesito para avanzar pero necesito tener ese grado de conciencia ese momento ajá ajá esto ocupa ser ajá esto voy a hacer y empezar a trabajarlo y empezar a trabajarlo para que nosotros crezca en gran medida lo que tenemos que hacer y por último de mi parte solo quiero desearles un feliz año nuevo 20-24 un año que sea de muchos éxitos de muchas bendiciones que vengan grandes cosas y que esas grandes cosas vengan producto del esfuerzo de ustedes es decir que en el final del 20-24 puedan ustedes celebrar cosas producto de su esfuerzo que ustedes puedan venir y puedan decir trabajé fui consciente fui estructurado en algunas cosas y lo hice y que pueda celebrar mi deseo es que usted pueda celebrar del trabajo que usted hizo y que usted pueda celebrar que comprendió que reaccionó que planificó las cosas bien de verdad ese es mi deseo para este próximo año que viene espero que la pasen súper bien y gracias por dedicarme unos 30 minutos a compartir el día de hoy en esta clase que aunque no fue tan estratégica como quizás ustedes pensaron que podría haber sido creo que más es una clase de reflexión una clase de análisis para cerrar el ciclo del 20-23 pero arrancar el ciclo del 20-24 con todo con todo con todo el enfoque el poder para poder lograr grandes cosas así que de mi parte es todo quiero darle pase a a Silvia para que nos cuente el resto de la agenda si alguien tiene con todo